¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ver una partida aquí Multijugador De la beta, ¿no? Que tengo mucho lag Por eso casi no he jugado Y tal parece que lag no me ayuda, ¿sabes? Por Dios ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¿Tanto trabajo cuesta salir de aquí? ¿Es en serio conexión? ¿En serio me vas a hacer esto? Ahí estamos Ya estamos un poco mejor Y vamos, vamos rápido ahí Ahí tenemos que ir con nuestros amigos ¡Dios, no! Muere, muere, muere Toma, uno menos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No, no lo vi Ah, me mató otro que ni siquiera era el que había visto Pero claro, es que soy tonto O sea, me debí de haber acercado de otra forma Pero bueno Cambia mi armita, está bonita Que de todas maneras me cuesta trabajo usar Por eso casi no la uso Pero bueno Tómala Ven acá, ven acá No No, no lo vi Maldita sea Pensé que estaba arriba de una roca o algo Y iba a correr Qué tonto soy, en serio Vamos, 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 vamos Esto no se acaba Hasta que se acaba, chicos Esto no se acaba Hasta que se acaba Ok, ok Ese maldito tenía un escudo Pero a mí nadie me gana con el escudo, ¿sabes? Oh, pero para acá ya no es Ahora vamos por acá Por acá es Y cambiamos de arma Oh, no Aquí quema Es como si hubiera un acidito No No En serio no le di Pensé que se le había dado Maldita sea This is no wanna hurt Yo sigo a mi amiguito aquí El hombrecito blanco Él es buena persona Él es buena persona Así es que amiguito blanco No te me vayas Porque hay mucho lag Pero esta arma que tengo Mola Ay Onta, onta Ah Está acá Pues vamos A veces me la juego Aquí voy Me muevo No, no Esta cosa quema Ok, ¿dónde hay enemigos? Algo me dice que pueden venir del lado Y tengo miedo Me siento muy ¿Cómo se llama? Muy Desprotegido aquí Vamos amigos ¿Dónde están? Más bien enemigos ¿Dónde están? Oh, maldita sea Ya vienen cuando ya no los veo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oh no Se están llevando la cápsula Lo menos que no tengo el salto Porque no lo tengo puesto Si te hubiera puesto el salto Pues todo mejor, ¿no? Pero no La gente Is very, very mala Y el ser Very, very mala Me pone triste Vamos por acá atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lag, lag No, no, no Maldito lag ¿Cómo es que no le di? Bueno, vamos bien ¿Sabes, amigos? Oye, ¿estaban bailando esos? No, es el lag Yo sí que estaban bailando Por favor dime que lo mato No, no lo mato Pero yo sí a mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay lag? ¿Por qué hay lag? Maldito lag Bueno, aparte a mí es mi culpa No me lo merecía Estuve ahí como maldito camper Casi media hora Cambiamos a tercer persona ¿Sabes? Es mejor para mí Perdido Ok Esperemos el siguiente ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Oh, está acá Donde estoy yo Corre, 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 corre Corre Oh, 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 oh Protejan, protejan Escóndanse Muere, muere ¿Es, en serio? ¿No se supone que mi arma Mataba de un disparo? No, no entendí En serio No entendí Esa arma se supone Que tenía que matar De un disparo ¿No? Maldita sea Ya no entendí Me confundí Y le di bien Le di bien Pude haberlo matado De haber sabido ¿Sabes? Pude haberlo matado Estoy seguro Allá va Y ahora nos vamos Por acá Rodeando Rodeando Vamos por acá Seguro que encontramos Algo ¿Sabes? Ven acá Feo Hay que tener cuidado Porque aquí estamos En No territorio enemigo Pero sí Terreno peligroso ¿Sabes? No lo maté ¿En serio? Pensé que sí Le había dado Vamos ¿Dónde hay más? ¿No hay más? Bueno Lo logramos Logramos capturar Otro Llevamos tres Ellos dos Yo recargo esto Tengo un power up Ok Ese power up Me va a funcionar mucho En el clamp No sé No sé si es torretitas De esas A las que me puedo Poner así bien Vergas Aquí la pongo ¿Sabes? Oh sí Son de las que disparan Solas Esa es lo que quería Eso es lo que quería Oh Oh no puede ser No puede ser Llegaron por atrás Los malditos Bueno puse mi cosita ahí Que creo que esa cosita Va a ir matando A los que se vayan acercando ahí Así es que eso ayuda ¿No? Oh Se acabó el tiempo Reclaim the pod Oh me los quitan a todos Oye vamos a ganar Nos está yendo muy bien En la partida Muy bien Vamos a ver Por aquí Ven acá perro Como que no te mueres Ven acá perro Victoria Huevo 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 putos Huevo Queda en último lugar Fui el que menos mató Pero no importa Porque ganamos Y eso es lo que Pues importa ¿No? Uff J Assassin 2100 Rango 3 Pum 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 Total Total Score 292 Pesitos Y gracias por jugar a la beta de Star Wars Battlefront Y bueno chicos Sin más Espero que les haya gustado este video Si fue así Les agradecería un like Su suscripción al canal Y que compartan con sus amigos Sin más Yo soy Richard Leigh Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye Adiós.